Vamos a marcar entonces el horizonte a una altura cualquiera, puede ser a dos tercios del papel. Y vamos a hacer varias figuras de manera que van a ser iluminadas por un punto de luz que está dentro de la perspectiva. Y el punto no lo vamos a colocar lejos, porque si lo colocamos muy lejos, cerca del horizonte, tiene su proyección, eso quiere decir que prácticamente funciona como el sol. Entonces lo vamos a colocar por aquí cerca, más o menos en la mitad del espacio que tenemos para la Tierra. Entonces marcamos el punto de luz, voy a marcar aquí, por ejemplo, una circunferencia, como si fuera un foco. Y el punto central de esa circunferencia será la zona de luz, ¿vale? De donde sale la luz. Hacéis una línea vertical por ese punto, si queréis marcáis ahí un más o una X. Y bajáis una vertical. Bueno, pues esta vertical nos va a dar la posición exacta de la proyección del punto de luz. Le voy a dar un nombre, entonces la luz se llama L y su proyección L'. Bueno, pues ahora sabemos que siempre cualquier punto, por ejemplo, un punto que esté aquí detrás, necesitamos saber su localización. Entonces digo que el punto está aquí, aquí arriba, lo pongo así un poco grueso para que se vea mejor, y tiene su proyección aquí abajo, o sea, el punto de luz P y su proyección P'. Bueno, pues lo que haremos siempre para todos los puntos será alinear el punto de luz con el punto real, ¿vale? Ese es el rayo de luz, ¿de acuerdo? O sea, que el rayo de luz sigue la dirección hacia el punto, y luego, el punto de luz tiene aquí su proyección, el punto tiene aquí su proyección, alineamos siempre los dos puntos del suelo, ¿vale? De esta manera ya sé que la sombra de esta recta, si existiera de esta recta, pues es esta, y la sombra del punto es esta, ¿vale? Bueno, pues eso serviría para todos los puntos que estén en el espacio, es lo único que hay que hacer. Lo único que habría que hacer con cualquier figura que está formada por puntos es siempre hacer esas dos alineaciones. La intersección de esas dos líneas, pues nos da la sombra de ese punto. Fijaros que esto lo hacemos porque podríamos considerar un plano vertical que pasa por esta recta, entonces necesariamente ese plano vertical también contendría esta recta y proyectaría aquí la sombra de esa línea, ¿no? Hagamos otro punto, por ejemplo, que esté a la misma altura que este, pero que esté, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. O sea que la proyección de este punto está aquí, pues la proyección del nuevo punto la tiene aquí, o sea que si el punto se llama S, esto sería S', ¿vale? Bueno, pues igualmente, P' y S' estarán alineados, no tiene por qué pasar por este punto, yo lo voy a poner un poco hacia aquí para que nadie se lleve a error. O sea que alineo P' y S', que está aquí, quito ahí el punto. Y ahora, como tiene la misma altura, pues lo que tengo que hacer es alinear este punto con P. Entonces, al hacer una vertical, pues ya sé que este punto efectivamente tiene la misma altura que la anterior, ¿no? ¿Y por qué? Porque las líneas paralelas se cortan en el infinito, en el horizonte, ¿no? Que es la imagen de la recta en el infinito, ¿no? Y por tanto ya sé que estas dos líneas son horizontales, porque van al horizonte. Y si son horizontales y contienen a estos dos puntos, pues quiere decir que los dos están a la misma altura, ¿vale? ¿Cuál sería la sombra de esto? Pues hago exactamente lo mismo. Alineo este punto con este, y ahora alineo este punto con este. Fijaros que ya me sale fuera del papel, o sea, me sale lejísimos, ¿no? Es un efecto de la perspectiva. Lógicamente, si yo hago esto a ojo, pues no lo haría así. No sigo las leyes de la perspectiva. Entonces, realmente estaría fallando, ¿no? Entonces, si cojo otro punto, por ejemplo, que me caiga la sombra dentro. Por ejemplo, este entiendo que sí va a caer la sombra dentro. Voy a coger este. También tiene la misma altura que los dos anteriores, ¿no? Entonces, hago el punto, punto T, la proyección T' que es esta. Vamos a ir haciendo a bolígrafo para que se vea mejor. Entonces, tenemos el punto T, el punto P, el punto S. Y los tres tienen aquí las tres proyecciones, ¿no? Entonces, alineábamos las proyecciones con L'. Entonces, ahora hacemos el de T. Alineamos L' con T', pasa por aquí la línea. Y alineamos el punto de luz con este. Son sombras de puntos, nada más. O sea, un punto tiene su sombra. El punto no tiene dimensiones, no tiene sombras. Pero entendemos que... Entonces, haciendo sus sombras, el punto. Sí, sería como esferas pequeñas, porque un punto no tiene dimensión. Pero bueno, también podríamos calcular la sombra de un punto, ¿no? Bueno, entonces, fíjate que aquí, por ejemplo, este punto tiene aquí la proyección. O la esfera, vamos a decir esfera. Tiene aquí la proyección. Esta pequeña esfera tiene aquí la proyección. Esta la tiene aquí. Entonces, la proyección de la esfera la alineamos con la proyección del punto de luz. Y tenemos esta línea. Entonces, ¿son puntos aleatorios? ¿No están calculados en plan rollo? No, no están calculados. ¿Te has salido porque has juntado P con un delito actual? Y de hecho, ahora en vez de puntos digo, pues bueno, voy a hacer la sombra de estas líneas. Como si fueran varillas verticales, ¿no? Entonces, tengo estas tres varillas verticales. Y las sombras de las tres varas, pues son estas tres. Entonces, tenemos una por aquí. La sombra de la esfera provocará ahí una pequeña elipse. La sombra de esta otra varilla, pues será esta. Y tendrá por proyección aquí otra pequeña elipse. Y la última me provoca aquí esta sombra. Bueno, lógicamente, como los tres puntos están en una línea, la sombra de las tres, bueno, esferas, también estará en una línea. Estarán las tres alineadas e irán a la misma fuga, también. O sea que puedo hacer una línea que pase por las sombras, ¿no? E irán al mismo punto de fuga, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa, qué diferencia vemos aquí respecto a la luz solar? Que la luz solar siempre, los rayos paralelos provocaban que estas sombras concurrieran en un punto de fuga, de manera que este punto de fuga de las horizontales estaba sobre el horizonte. Vale, aquí no. Entonces hagamos, por ejemplo, una esfera. Pensemos en una esfera, ¿no? Entonces, tenemos aquí la esfera. Imaginamos que la esfera se apoya ahí, en el polo sur. Y ahora hacemos un cono tangente a esa esfera desde el punto de luz. El punto de luz no tiene grosor, por eso si no habría que calcular una penumbra, ¿no? Entonces, digamos que este foco, esta forma esférica sería un foco que rodea ese punto de luz, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el cono. ¿Cómo calculamos esto? Pues hay que saber la intersección del cono con el suelo. Entonces necesitamos localizar la posición exacta de la esfera. Yo no sé si está en el aire, aquí no queda definida, ¿no? ¿Cómo va a quedar definida? Con la sombra que tiene. Necesito saber su sombra. O necesito saber la colocación de la esfera. Vamos a hacer que, por ejemplo, la esfera, pues esté en el aire. Entonces, si está en el aire, pues viene por aquí, por ejemplo, su proyección. Imaginamos un cilindro circunscrito a la esfera, o sea, un cilindro tangente. Imaginaros un cilindro que tiene arriba una esfera, no es más que eso. Y entonces, este cilindro es tal que aquí podríamos hacer un cuadrilátero y vamos a decir que aquí abajo está la base de ese cilindro. Que ya sabéis que aquí, en esta perspectiva artificial, la elipse sale algo inclinada. Pero bueno, vamos a prescindir de este tipo de cuestiones. Pensar en el cuadrilátero que hace que la elipse es que salga inclinada, ¿no? Bueno, pues esta es la proyección de la esfera. Vista desde arriba, un cilindro circunscrito corta al suelo según esta línea. Ahora sí que podemos calcular su sombra. ¿Cómo? Pues como hicimos con esto. Alineamos la proyección del centro de la esfera, centro C. Lo alineamos con este punto. Y ahora alineamos este centro con el punto de luz. Y ahora ya sé que la esfera tiene aquí su centro proyectado, C'. Pero ahora hay que calcular la intersección del cono con el suelo. Entonces este cono... Ojo que aquí estamos haciendo la mitad de las cosas a ojo, ¿eh? Lógicamente calcular esto nos llevaría tiempo. Pero bueno, quiero decir, la proyección del cono es tal que también aquí abajo, si esto es tangente a esta circunferencia, pues también lo será a la sombra que proyecta la esfera, ¿no? O sea que tendría esto será tangente y aquí tenemos ya la sombra de la esfera, ¿vale? O sea que es una elipse. ¿Puede salir de sombra una esfera, otra curva que no sea circunferencia o elipse? Pues sí. Pues por ejemplo, imaginaros una esfera y el punto de luz está aquí, proyecta y corta en el suelo según una hipérbola. O sea que puede salir una hipérbola. Pero como no estamos acostumbrados a ver eso... Bueno, entonces la sombra de esta esfera, fijaros que el cono tangente también provocaría aquí una zona de sombra. Una curva que llamamos línea separatriz. En este caso es una circunferencia tangente al cono. Y provocará aquí esta sombra propia del cono y esta sombra que proyecta sobre el suelo. ¿Vale? Este cono cortará el suelo según una elipse. Y la proyección esta de esta circunferencia desde este punto también será tangente a la elipse, ¿no? Bueno, en el momento en que aparecen ya curvas, figuras más complejas, puede resultar un poco lioso, ¿no? Pero bueno, vamos a darle sombra. Hagámoslo aunque sea de forma intuitiva. Y vamos a hacer también un prisma. Entonces tenemos la sombra. La sombra propia del objeto. Lo que decíamos, más oscuridad casi en el contorno cerca de la línea separatriz, la que separa luz y sombra. Y esta zona de sombra, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra de la esfera sobre el suelo. Bueno, sabemos además que está levantada porque la sombra se despega de la figura, ¿no? Si no estaría pegada la base a el punto de contacto con el suelo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya la sombra que proyecta. Por regla general es una elipse, pero hay excepciones. Puede dar una parábola. Puede dar una hipérbola. Puede dar una circunferencia. Y puede dar cónicas degeneradas, pero eso ya hablaremos más adelante. Bueno, pues esa sería la sombra propia de la esfera y la sombra que proyecta sobre el suelo. Vamos a hacer, por ejemplo, un cubo o un prisma, ya que no sabemos si es un cubo por las dimensiones. Aquí marco la elipse que debe ser tangente a estas dos líneas y debe ser tangente a estas dos. Pues es una elipse tangente a las cuatro. Bueno, pues ahí tenemos ya la elipse de sombra, ¿vale? Hagamos un cubo, por ejemplo, en posición frontal, que es el caso más sencillo, ¿no? Entonces tenemos, vamos a colocarlo aquí. Si alineamos esto con la base, me va a caer aquí. Bueno, pues lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Así. Entonces tengo aquí este cuadrado. Vemos que es un cubo en posición frontal, ¿no? Y vamos a hacer que, por ejemplo, si no sabemos dónde está el punto de vista, no sabemos dónde está el punto principal, entonces lo hacemos en cualquier dirección. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. En esta dirección ponemos un cuadrado. Vale. ¿Y mandó usted al defuso? Sí, porque aquí no tenemos el punto de vista. Entonces, no, este punto de fuga, en principio, está indefinido. No tenemos datos para hacer eso. Y la perspectiva esta mantendría cualquier cosa. Me puede permitir hacer esto frontal, una figura oblicua. Entonces cojo aquí un cuadrado más pequeño. Este es el que cogí. ¿Qué da gusto con sus clases lentitas? ¿Eh? ¿Qué da gusto estar en sus clases? Sí, este ritmo. ¿Listo? ¿Vamos lentos? No, no, va al ritmo propio. Y vamos a ir. Bueno, espero que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Bueno, tenemos aquí entonces las líneas de atrás. Las voy a marcar más finas. Y remarcamos aquí estas líneas. Sabemos que estamos en cónica. Ojo con eso, porque por ahí vi algunos dibujos que no estaban en cónica. Estamos en perspectiva cónica. Todas las paralelas deben concurrir en el mismo punto. Y vamos a calcular las sombras de este cubo. Bueno, como este punto está alineado con este, pues realmente, pues aquí va a ser tangente. Y esta cara queda en sombra. Porque es tangente al plano donde está el punto de luz. Si alineamos ahora este punto con este, la sombra de este punto cae aquí. ¿Vale? Si ahora, por ejemplo, alineamos este punto con este, como hacemos con cualquier línea. Pues la sombra de esta será una paralela. Y podemos verificarlo haciendo esto. O sea que aquí nos tendrá que dar una línea paralela. Porque cuando una línea es paralela a un plano, su sombra, pues también será paralela a la línea. ¿Vale? Bueno, y por último, la sombra de esta línea. Pues si alineamos este punto con este, y alineamos este punto con este, vemos que cae aquí. Y necesariamente estos deben estar alineados con la fuga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta línea es paralela a esta. Entonces va a la fuga. O sea que al llegar aquí, se sombrearía por ahí, por aquí detrás. Bueno, pues esa sería la sombra del cubo. Entonces ya podemos darle sombra. Sombra propia del cubo. Y sombra que arroja sobre el suelo. Decimos arrojada. ¿Vale? Recordad que si la luz fuera solar, pues este punto estaría en el horizonte. O sea que si este punto lo pongo aquí, el cálculo es exactamente igual, pero sería la luz del sol. Bueno, ya tenemos este cubo. Bueno, hagamos otro en una posición cualquiera, un prisma. Entonces, por ejemplo, este prisma. Este prisma tiene aquí dos líneas oblicuas. Ni siquiera sabemos si el prisma tiene caras rectangulares. Podrían ser, por ejemplo, trapezoides. O podrían ser... Bueno, trapezoides no iban a ser porque aquí he hecho dos paralelas y dos paralelas. O sea, tendría que ser necesariamente un paralelogramo. Aunque he visto desde arriba hasta podría ser como esto, que parezca ilógico o no. ¿Por qué? Porque estas dos son paralelas y estas también. Entonces, tengo ahí una cara que puede ser un cuadrado, puede ser un paralelogramo cualquiera. Hago aquí otra línea. ¿Eso que es un rombo? ¿Un cuadrado? Un prisma. En principio es un prisma, aunque no sabemos... Como no tenemos el punto de vista, no se puede calcular si realmente es otra figura. Por ejemplo, si es, en vez de un prisma que tenga cara rectangular, no sabemos si es un prisma que tiene las caras... ¿Usted está haciendo algo? Claro. Claro, pero ya no tenemos el punto de vista. ¿Se podría calcular el punto de vista? Bueno, necesitaríamos algún dato que nos dieran medidas o que nos dieran algún dato. Que nos dieran ángulos, que nos dieran distancias. Si nos dan las distancias de un cubo, pues ya está. Y nos dicen, esto es un cubo y tiene esta medida de arista. Pues podemos calcularlo. Bueno, tenemos ahí un prisma, se supone apoyado en el suelo. En principio tampoco lo sabemos, pero digo que está en el suelo. Y ya está. Con ese dato ya nos llega. Entonces, la sombra de este prisma, ¿cuál sería? Bueno, pues lo mismo de siempre. Para cualquier punto. Alineamos, por ejemplo, vamos a hacer esta línea. El punto de luz con el punto del espacio. Ahí lo tenemos. Y luego el punto del suelo, con su proyección sobre el suelo. Ya tenemos la sombra de ese punto. Y ahora la sombra de esta línea va a ser una paralela. Irá hacia este punto. Ahora voy a calcular, por ejemplo, este punto. Alineo este punto con este. Y este con este. O sea, el de luz con este. Bueno, pues ya sé que la sombra de este punto cae aquí. Entonces la sombra de esta línea será una paralela. Bueno, pues la sombra de esta figura será este trozo, que queda todo en sombra. Esto. Y luego todo esto. Es la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno. Bueno, y si hacemos este punto de aquí, al alinear con esto, vamos a ver si cae dentro. Que a veces... Entonces, este punto alineado con este. Y este punto ya... Digamos que esto está, se puede decir, prácticamente tangente. Por lo tanto, esto coincide con esta línea y la cara esta está sombreada. Es como aquí. Esto exige que esto también quede en sombra, ¿no? Aunque parezca que no. Porque es un plano tangente. Y esta línea sombrea, esta, por ejemplo. Bueno, todo esto quedaría en sombra. Bueno, pues lo que decía, es mucho más fácil hacer una perspectiva con sus sombras y con sus propiedades de la perspectiva. Si conocemos las leyes de la perspectiva. ¿Qué si lo hacemos todo a ojo? Pues si lo hacemos todo a ojo, es más fácil que nos equivoquemos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un cono. Un cono que tenga... Vamos a poner aquí la base. Algo más grande. Ya sabemos que, por efecto de la perspectiva, este cono tendría el eje mayor oblicuo. Pero bueno, lo vamos a poner horizontal, porque es como lo ve el ojo. Marcamos en el centro un eje vertical. Y hacemos aquí las dos tangentes a la elipse, ¿vale? ¿Cuál sería la sombra de este cono? Pues bueno, como siempre, alineamos el punto del vértice del cono con el punto de luz. Y alineamos ahora la proyección del vértice del cono, que está en el suelo, con el punto del suelo, proyección del punto de luz. Con lo cual ahí tenemos ya el vértice proyectado, V'. Hacemos las tangentes, y esa es la sombra del cono. En el punto de tangencia lo unimos con V, y ahí tenemos ya la sombra, la línea de separación de luz y sombra, ¿vale? Eso quiere decir que todo esto quede en sombra. Y esto también. Podríamos remarcar por aquí el contorno. Bueno, alguien me dirá, bueno, pero es que no es perfectamente definida la sombra. Bien, es que ahora ya empiezan cuestiones físicas de las sombras, ¿no? Y lógicamente, como decíamos, la luz ortogonal aquí, respecto a nuestro punto de vista, hará que esto tenga algo de sombra por el lateral, y que la sombra aquí también se difunda en su contorno, ¿no? Siguiendo el sombreado de las generatrices, ¿no? O sea que, geométricamente es una cosa, pero en la práctica es otra, ¿vale? Incluso podríamos dar aquí lo que decíamos antes. El reflejo hace que esto sea más claro que aquí, en la zona de sombra, ¿no? Bueno, pues tendríamos ya ahí el cono con sus sombras, haciendo también más nítido allí de donde sale la sombra y con más intensidad. Bueno, tenemos entonces la sombra de la esfera, la sombra del cono, la sombra de un prisma, vamos a darle aquí un tono, la sombra de otro prisma. ¿Tiene que pasar por el fin? ¿Lo qué? Sí. ¿Aca va a pasar por el fin? Sí, pasa el punto de luz por el vértice superior y la proyección del punto de luz por el centro de esa base, que sería en este caso el centro de la elipse. Bien, gracias. Lógicamente, si hacemos en perspectiva esto, el centro de la elipse no coincide, el centro de la elipse no va a coincidir con el centro real de intersección del eje de revolución del cono. Bueno, pero bueno, lo hacemos así porque no tenemos el centro en la perspectiva, ¿no? Si hubiéramos calculado el cono bien, pues sí que tendríamos que ceñirnos ese dato, pero con los datos que tenemos no podemos hacerlo, ¿no? Bueno, pues tenemos las sombras de dos prismas, de una esfera, de un cono, y podríamos hacer de cualquier figura, porque cualquier figura se puede encuadrar dentro de esto, ¿no? Imaginaros que ahora dentro de este prisma o encima hay otro prisma. Pongámoslo aquí, por ejemplo. Bueno, ya lo habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho una vez la sombra de un prisma sobre otro. Entonces lo que podemos hacer es otra figura cualquiera. Imaginamos, por ejemplo, aquí otro prisma, ¿no? Entonces le añado aquí otro pequeño prisma. Y aquí, anexo, como si fuera otra figura. ¿Anexo qué significa? Encima o lado. Anexo al lado. Bueno, entonces esto fuga hacia aquí, este como también será paralelo, pues también fuga hacia el mismo punto, hacia el mismo punto. Y tenemos aquí otro prisma, ¿vale? Entonces está alineado con el otro y tiene esta línea. Eso quiere decir que son dos piezas distintas, ¿vale? Bueno, como son dos piezas distintas, alguien puede interpretar que realmente son coplanares estos dos planos, o sea, son coincidentes. Entonces voy a hacer aquí que tenga una cuña. Entonces aquí una cuña con un ángulo de inclinación. Como es frontal, pues pongo aquí el ángulo de 60. Y aquí detrás también. Y irá a la misma fuga también. De manera que aquí corta la horizontal en este punto. Bueno, he puesto ahí una cuña y he puesto otro cubo, ¿vale? Como si fueran tres piezas. Si queréis que formen una sola entidad o... Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, pues vamos a ver las sombras de esta figura y ya concluimos. Incluso ya, como hicimos reflejos, también podríamos hacerlo. Entonces fijaros, por ejemplo, la sombra de este punto. Este punto tiene la proyección aquí. Y podríamos calcularlo en el suelo. O también podemos considerar este plano independiente, ¿no? Entonces este plano, fijaros, que corta aquí. Por lo tanto, la proyección del punto ya no es esta de abajo, es esta de aquí. Entonces habría que alinear con esto, alinear con esto. Y ahí tenemos ya la sombra de este nuevo prisma. Que vendrá por aquí una vez que corta aquí. Hacemos una horizontal. Donde corte aquí una horizontal. Alineamos el punto de luz con este. Y vemos que corta aquí. Por ahí la horizontal. O sea que la sombra de este objeto es este. Pero fijaros que aquí sale fuera. Pues aquí también va a salir fuera, ¿no? Entonces, ¿dónde va a caer? Bueno, pues alineamos esto. La proyección de este punto. Y ahora a este cae aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una horizontal. Yo sé que ya cuando hay varias figuras es fácil liarse. Aquí tenemos una horizontal. Y la de arriba fugará hacia la misma fuga. O sea que esa es la sombra del otro objeto. O sea que la sombra del objeto vendrá por aquí. Sombra proyectada sobre esa cara. Y sombra proyectada aquí sobre el suelo. Entonces esa es la sombra de ese objeto. Esto quedará en sombra. Y vamos a ver dónde proyecta la sombra. Vamos a terminar aquí. Y fijaros que estos puntos están alineados. Este punto y su sombra. Esto quedará también en sombra. Y como esta cara también está en sombra, esta también lo estará. Y esta también. Mientras que esta está en luz. Bueno, pues tenemos aquí la proyección de la sombra. Y ya terminamos con esta figura. Vamos a terminar las sombras de esta figura. Fijaros un punto cualquiera de esta figura. Como la sombra sale de aquí basta con calcular un punto. Entonces si calculo por ejemplo este punto. Este punto tiene su proyección en el suelo aquí. Entonces alineo el suelo con este. Y este punto con el de luz. Entonces ya sé que su sombra caerá por este punto. Entonces no tengo más que unir este punto con este. Bueno, pues esa será la sombra de esa cuña sobre el suelo. Bueno, entonces tengo la sombra de la cuña. Tengo la sombra de esto. La sombra de esto aquí proyectada. La sombra esta sobre el suelo. Y ya estaría completo. Esas serían las sombras que provocan ese objeto. ¿Vale? Bueno, por último, ¿os acordáis que habíamos visto lo de las reflexiones? No, pues las reflexiones me decía que esto se reflejaba ahí enfrente. Si quisiéramos calcularlo también en cónica. Sumando aquí el oscuro este al reflejo. ¿Vale? Miren, por favor. Sí. La horizontal. Sí. ¿Cómo se calcula en paralelo? Esta. No, abajo. Esta. Esta. No, ese es ese. ¿Dónde está la horizontal? Fíjate, este segmento considera lo vertical. Este punto tiene su proyección aquí, ¿no? Sí. Alineas este punto con este y viene por aquí. Y ahora alineas este, que es el que estábamos calculando con el punto de luz y cae aquí. Entonces la sombra de esta línea es una horizontal. Pero claro, no cae usted. Bueno. Entonces decíamos, estábamos haciendo aquí lo de las reflexiones. Entonces decíamos, esto se reflejaba aquí enfrente. Esto también se reflejaba aquí. Habría que calcular la profundidad. Entonces de esta manera intentamos hacerlo un poco. Esto luego tiene luz hasta aquí. Intentamos como que los objetos sean reflectantes, ¿no? Entonces le damos aquí un poco de luz ahí enfrente, ¿no? Entonces estamos diciendo, mira, esto se refleja aquí. Y ahora arriba, pues como es un reflejo del suelo, esto está más alejado de la luz y tendrá más sombra en la parte superior. Ya que está reflejando. Bueno, entendéis que esto será el reflejo de esto. Sí. Lo veis. Luego, si aquí quiero hacer el reflejo de esto, también a igual medida aquí tendrá la reflexión de este oscuro ahí enfrente. Luego la reflexión de ese triángulo ahí enfrente. Y lo mismo de este triángulo aquí enfrente. La reflexión de esta sombra también me dará aquí otro reflejo. Entonces hago una horizontal ahí. Por efecto de la perspectiva es más pequeño. Y esto se reflejará por ahí hasta el final. Esto también se reflejará ahí. Entonces tenemos la simetría de esto. Pues será esto de aquí. Entonces ya doy más oscuro. Entendéis que el reflejo de esto es esto. Y esto no, porque está detrás del espejo. O sea que eso ya no se refleja. Y entonces la luz esta, pues se reflejaría todo por aquí. Hacia atrás. Bueno, fijaros que esto continúa por aquí. O sea que aquí terminó, terminó el reflejo. Y la simetría en el espacio hace que esto venga por aquí, hasta aquí. Y luego venga en línea de recta. Bueno, entendéis que el reflejo de este rectángulo será este de aquí atrás. ¿Veis eso? Sí. Entendéis que este triángulo también se proyectará aquí con su reflejo. Lo mismo esto aquí. Entonces ponemos aquí el oscuro, el reflejo, y aquí también. Aquí también. Y aquí también. Y aquí también. Bueno, pues tenemos entonces esto reflejado enfrente. Esto ahí enfrente también, con el oscuro. Este plano reflejado ahí enfrente, entonces habría que oscurecerlo todo. Esto aquí. Este cubo con su sombra se reflejará por aquí hacia abajo. Entonces ya lo marcamos. Un poco. Ya que es zona de luz. Pero bueno, sería ese cubo reflejado ahí hacia abajo. Y llegaría. Aquí ya no tiene nada que ver. Esto era lo de antes. Y tendríamos ya ahí la figura al completo. Bueno, hay que decir que es fácil que se olviden los reflejos. Pero tenéis que intentar entender que la simetría es lo que debe pasar. O sea, el simétrico de este objeto viene por aquí. Y esto ya es sombra. Entonces esto tiene más oscuridad porque es reflejo y más sombra. Luego esto también se refleja hacia allá. Entonces esto tendrá más oscuridad al principio. Y luego aquí degradado de oscuro hacia claro. Lo mismo aquí. De oscuro hacia claro. Aquí más oscuro por estar cerca del objeto. Y bueno. Ya lo tendríamos creo que completo. Aunque ya digo, es fácil que se olvide alguna línea. Y aquí podemos hacerlo más nítido esto. Bueno, pues ese sería el objeto con la reflexión. Entonces entendemos que este es algo reflectante. Y por tanto también deberíamos reflejar aquí parte de... Aquí sería al revés. Aquí sería la luz que refleja más luz aquí. Pero bueno, ya lo puse así. Pero bueno, sería de claro a oscuro. Y no de oscuro a claro. Podríamos darle también aquí, pues de oscuro a claro. Que es como se vería. Ya que tiene más luz cerca de la luz que de la sombra. Y aquí también el contorno poner más oscuro. Aquí también podríamos hacer que fuera reflectante, pues prolongando este reflejo hasta aquí. Entonces irá la misma fuga hacia allá. Entonces la profundidad le dais la misma. Pero se reduciría por efecto de la perspectiva. Entonces esta oscuridad aparecerá ahí hasta este punto. ¿Entendéis que el reflejo de la sombra en el cubo sería ese? Sí. Y que la sombra esta también se proyectaría aquí, así. O sea, que esa sombra se proyectará ahí enfrente. Y esta sombra se proyectará aquí. Bueno, pues tenemos entonces ya este cubo con sus reflexiones. Si el suelo fuera reflectante habría que hacer esto, su simétrica, hacia abajo. Y también esta línea simétrica, por lo menos marcando el principio. El principio que se va perdiendo. Y sería el reflejo de esto en el suelo. Lo mismo, el reflejo de esto en el suelo. También marcaríamos aquí más oscuridad. Y lo mismo aquí. Bueno, pues ese sería ya el resultado final. Imaginando que el suelo también fuera algo reflectante. Y estos objetos también un poco reflectantes. Vamos a remarcar más esta elipse. Vamos a remarcar más esta elipse.